Este fue el primer gol de Maynor Díaz, 20 de diciembre de 1998, ante Carmelita en el Carlos Alvarado. Aquí inicia la cuenta y aquí termina, Maynor. Sí, ese es el mismo marco donde metí mi último gol también y contra el mismo rival, Carmelita. Un equipo de Santa Bárbara que tenía un gran equipo en aquel año, Maynor era seleccionado juvenil en aquellos días, esto ante Pérez Celedón, 23 de diciembre del 98. Sí, es un pase de Gustavo Martínez, quien fuera entrenador del Santos de Guáfeles. Y la anotación en el Carlos Alvarado, ¿cómo llega a Santa Bárbara? Maynor, un equipo que en aquellos días tenía muy buenos jugadores. Después del Mundial Sub-20, don Carlos Watson, del Premundial Sub-20, don Carlos Watson habla con la dirigencia de Santa Bárbara y ellos hacen de mis servicios. Este gol me costó un poco encontrarlo, ante Cartaginés, 10 de enero del 99, por ahí estaba Víctor Vadilla, un equipazo, estaba Javier Delgado, el buen amigo argentino Claudio Mendoza, Gustavo Martínez, un gran equipo, Maynor. Sí, teníamos muy buen equipo, ese equipo de Santa Bárbara, si no me equivoco, terminó tercero en el campeonato, estaba Pedro Bonilla, también Rodrigo López, José Daniel Víquez, teníamos buen equipo. Este ante Ramonense, 20 de enero del 99, ahí tenemos el número 88301416, enviar mensaje de texto, no llamar mensaje de texto para que participe por la camiseta, aplica para el programa de viernes 19 de septiembre, evidentemente no para las repeticiones. Este ante Ramonense, Maynor. Sí, un gol muy bonito, me gustó mucho porque lo tuve con la guardia externa y bueno, entró la pelota muy bien. Bueno, aquí castiga a su equipo, al Club Sport Herediano y a Lester Morgan, quien de Dios goce. Sí, sí, un gran amigo Lester, cuando llegué al Herediano me dijo que él había prometido que nunca le iba a meter un gol y que bueno, que se lo había metido con Santa Bárbara, muy bonito gol me parece. Eso, estamos todavía en 1999, ya usted era Herediano, usted siempre fue Herediano, Maynor. Sí, toda mi vida, mis papás son Heredianos, mi familia, mis hermanos, sobrinos, todos y bueno, cuando llegué al Club fue la felicidad de todos. Y le tocó castigarlo también y le dio alegría a Herediano, pero no olvidemos que también le anotó. Aquí una buena jugada con Eusebio Elchevo Montero, esto ante Pérez Heredón, Maynor. Sí, ese fue el último partido mío en Santa Bárbara, después de ahí me fui a Alemania, ese día quedamos 4 a 1, si no me equivoco, 4 a 2, creo, y yo metí dos goles. Por cierto, fue el día que debutó Kenneth Vargas, entró por mí. Ese es Claudio Mendoza, ¿verdad? Claudio Mendoza, sí, un gran amigo. Un gran amigo, el hombre del abrazo de gol. Sí, el hombre del abrazo de gol. Como siempre nos dice por ahí, a veces hablamos con él por Facebook. Aquí llega este bonito gol también ante Pérez Heredón, el último con Santa Bárbara, que fue pues un equipo que ya lamentablemente no existe, pero fue el que te dio la opción de darte a conocer. Sí, un equipo que le guardo mucho cariño, el cantón de Santa Bárbara y de verdad que hasta la fecha vivo ahí. Y contento, la verdad, contento de haber jugado en ese equipo, de haber debutado ahí y haber anotado. Ya, aquí tenemos entonces el último gol ante Santa Bárbara. Vamos a recibir entonces la mensajería de texto 88301416. Ese ante San Carlos, en el Carlos Ugaldi, ya con Herediano. El primer gol de los 70 con el club de Sport Herediano, después de un año en Alemania, o poco más de un año, Maynor. Sí, después de un poco de años, tres meses, más o menos en Alemania, regresé al club de Sport Herediano y era mi segundo partido. El primero fue contra Carmelita en Heredia, que no pude anotar, y bueno, en este partido meto doblete, si no me equivoco. Y empieza a ganarse el título de goleo de esa temporada, ahora temporada 2000-2001, fue goleador Maynor Díaz. Sí, terminó siendo el goleador con 21 goles. La verdad que venía muy bien preparado de Alemania y físicamente muy bien. Bueno, ya empiezan los mensajes de texto, por aquí saludamos a Walter Chévez. Lo mejor fue cuando estuvo con la liga, dice Randall, excelente jugador Maynor, suerte con mi glorioso Herediano. Nos dice por acá otro amigo de la Biblioteca del Recuerdo, gran anotación, entonces doblete ante San Carlos. Este gol me llama mucho la atención, ante Punta Arenas, primer gol en el Rosabal Cordero con Heredia y te expulsan, Maynor. Sí, sí, ese día que iba en banca y me metieron en el minuto 89 de Don Carlos Linares para perder tiempo, digo yo, y corrió al tiro a esquina, me lo metí en cabeza, patié el rótulo y el árbitro me expulsa. Ahí dejamos toda la secuencia. Maynor ese año tuvo grandes socios en el ataque, como Juan Carlos Arguedas y Bernal Muehlins. Ahí vemos donde lo expulsan. Sí, ahí está Leo González también. Estaba joven Maynor en aquellos días, ¿verdad? Sí, tenía 20 años. ¿Ya había pasado al Mundial Juvenil de Nigeria? Ya había pasado al Mundial. Bueno, ahí... Yo era de los más jóvenes de ese Mundial. Ahí los reclamos. Maximilio Empeinado aparece, Tiscornia también. Tiscornia, creo que por ahí estaba Rodolfo Arnáez también. Rodolfo Arnáez, sí. Hermano de Luis Diego, Giovanni Jara. Y yo creo que ahí empezó esa comunión con la afición de Heredia que se mantiene hasta el día de hoy, Maynor. Sí, sí, hasta el día de hoy. La verdad que ahorita que veo este video me entra mucho sentimiento, la verdad. Son videos muy bonitos. Lo único que le faltó fue jugar con el Zapriza. ¿Tuvo algún acercamiento? Nos pregunto a un amigo por acá, mientras observamos este gol ante Osa. Sí, tuve dos chances de ir al Zapriza, pero bueno, las dos veces me fui a la escuela. Fueron en los momentos en que se acercó la liga. Sí. Ahí veíamos ese gol ante el Municipal Osa, también en el Rosabal Cordero, que fue también en el estadio donde más celebró. Bueno, también te sentó bien la cancha de Pérez, pero aquí vamos a dar otro doblete ante el Pérez. Sí, 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 sí. Pérez y León siempre me fue bien, la verdad, siempre metí goles. Yo creo que fue al equipo que más goles le metí, si no me equivoco. Ahí está la anotación. Luego va a llegar otro ante Pérez y León en esa misma... Y en ese mismo partido... Aquí va a llegar esta acción. Marcos Hernández. Y la aparición de Maynor, una anotación más. Marcos Hernández era un jugador que colocaba muy buenos servicios, ¿verdad? Sí, 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 fue un gran socio que estuvo en el herediano en esa temporada. Aquí estamos ante Santa Bárbara en el Carlos Alvarado. Servicio de Austin Berling. El balón que queda rebotando y Maynor que concreta. ¿Qué recordás de ese gol? No, Fede, me acuerdo que Mullen me dijo que qué suerte tenía, dice, porque ya le pegó la pelota y después me cayó a mí. Y bueno, ahí pude concretar de golea. Estamos hablando que estamos en el 28 de octubre del año 2000, una temporada, el 5 de noviembre, más bien del año 2000, una temporada donde Maynor va a terminar como goleador, a pesar de que usted era un jugador con poco recorrido en primera, porque solo había estado en Santa Bárbara y ni siquiera estuvo todo el año, ¿verdad? Porque en eso surgió la opción de ir a Alemania. ¿Ese es un muy buen gol ante San Carlos? Sí, yo siempre seguía la jugada, nunca había un balón por perdido y bueno, cada vez que remataban a marco yo siempre corría al marco, sabía que podía quedar algo y bueno, ese gol fue así. Aquí dice Marlon Guerrero de Rotina, se nos acaban los goleadores como Maynor Díaz. Ese día dos ante San Carlos en el estadio Carlos Ugaldi. Luego va a llegar uno ante Punta Arenas en el Hito Pérez. Ese año Herediano va a ser subcampeón, ¿verdad? Hizo un enorme torneo Herediano, pero ese año la liga andaba muy bien, Maynor. La liga ese año prácticamente arrolló y ustedes terminaron segundos. Sí, nosotros jugábamos el primer partido de la final, lo ganamos 1-0 con el gol de Gilbert Solano y después perdimos en Alajuela, me parece que 3-0 contra una Alajuela que tenía muy buen equipo. Sí, era pues un equipo de la liga muy fuerte. Herediano empezó ese año con Linaris y terminó con Odir, ¿verdad? Con Odir, ya que sí. Un saludo para Maynor Díaz, un gran goleador y mejor persona de parte de un morado. Nos escribe por aquí. Ahora estamos en un estadio de esos que llama la atención, el estadio de Osa, ¿verdad? El estadio Municipal de Ciudad Cortés. ¿De penal? Sí, sí, de penal. Ya empezaban a encargarle los penales a Maynor. Sí, sí, sí. Ese es uno de los goles que más me gusta. Muy buena anotación. En este caso estamos ante Pérez León. Pérez León, sí. En el estadio Eladio Rosado Alcordero. Ese año incluso llegaste a la selección, aunque la selección en aquellos días tenía una delantera, pues que era muy difícil, ¿verdad? Ganarse un campo. La selección de Guimaraes, que clasificó al Mundial de Corea y Japón. Sí, Guima me hace debutar en la selección con 20 años y la verdad que disputar un puesto era difícil. Donde se encontraba Paulo en su mejor momento, Rolando, Lavala Gómez, Hernán Met, Jorge Soto. Todos jugaban en el extranjero y era difícil hacerse un puesto. Bueno, ante Carmelita ese día fue doblete a Osbel Villalobos. Sí, Osbel, que fue compañero mío en Santa Bárbara cuando arranqué. Cobra de penal. Seguimos reviviendo goles. Yo no sé si este es el gol que me decía fuera de micrófonos. No, es lo que es de penal. El que ustedes dicen más adelante. Este es ante Limón en el Juan Guobán. Diano ante Limón el 11 de febrero del 2001. Ya los penales eran suyos, Maynor. Sí, ya, ya. Este otro se lo hago a Zapriza también. En un partido muy bonito que le ganamos 4-1 a Zapriza en Heredio. Sí, fue un partido donde usted hizo dos y Austin Behrer hizo los otros dos. Sí, Austin hizo los otros dos. Ya les vamos a recordar el número para que sigan participando por la camiseta. También para que envíen sus saludos. 88301416 es el número para compartir con Maynor aquí ante Zapriza. Este día ya eso era la goleada, ¿verdad? Ya era una locura el Rosado Alcorrero. Sí, ya era una locura totalmente. Estadio lleno contra uno de los rivales siempre más fuertes del país, como Zapriza. Y bueno, ese día tuvimos la oportunidad de ganarle 4-1. Eso luego lo prohibieron, ¿verdad, Maynor? Celebrar los goles con alusiones religiosas. Pero usted siempre celebraba con el rostro de nuestro señor Jesucristo en el pecho. Sí, sí, tenía esa camisa y siempre la sacaba cuando metía un gol. Y bueno, yo la verdad que no veo por qué no puede arreglar uno así, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente, pues sí, son manifestaciones que son de libre expresión y además tienen un mensaje. Aquí ante Santa Bárbara, en el Carlos Alvarado, 11 de marzo del 2001. Ahí era ganar el título de goleador y también tratar de ganar ese campeonato con Heredia. ¿Verdad, Maynor? ¿En esa recta final? Sí, en esa recta final sí, apretamos bastante nosotros, queríamos ser campeones. Y bueno, yo estaba muy cerca de terminar el goleador. Por cierto, Víctor quedó sus goleadores ese año también con 20 goles. Y yo, bueno, le quité el goleo por uno. Aquí dice Alexander desde Limón, Maynor, porque Dios te bendiga. Gracias, Maynor, por las alegrías que nos diste, Luis Chacón. Saludos, Maynor, en Heredia, te amamos, dicen los florenses. Aquí ante Limón, el 14 de marzo de ese año, vamos a ver ya los últimos goles de ese campeonato. ¿Ese es de tiro libre, Maynor? Sí, de tiro libre. A veces me dan la confianza de pegarle así y bueno, esa vez Juan Carlos dejó que le pegara. Y bueno, por dicha la pelota entró. El Rocky Cordero, que también andaba volando. Cristian Oviedo, estuvo ese año con Heredia. Sí, Cristian Oviedo, era compañero. Un gran equipo, siento que un poco joven eso sí, ¿verdad? Sí, era un equipo joven, pero sí jugábamos bien, teníamos buen equipo. Y bueno, a la posse llegamos a la final. Dice su sobrino, Vasili. Mi tío, soy grande, pero te faltó jugar con Zapis. Saludos para él. Por ahí nos escribe, aquí celebrando con Robert Darias. ¿Cuáles son los mejores amigos que te dejó el fútbol, Maynor? Yo sé que cuesta a veces enumerar a los amigos, pero si tuvieras que mencionar a algunos, mientras vemos este gol a Pérez Celedón, servicio de Juan Carlos Salgas. Roger, Vallejo, Jafet, Pepe, Mambo, Salazar, Cristian Oviedo, Patrick, Lula. La verdad que muchísimos, muchísimos amigos. Esto es lo que deja el fútbol, grandes amigos. Aquí ya ha terminado la campaña en que Maynor salía goleador. Y ese año usted no empezó jugando por lesión hasta que vino un doblete ante Liberia el 9 de diciembre del 2001. Es decir, estuvo nueve meses sin anotar. Sí, sí, una lesión, la del ligamento cruzado, que me imaginó muchísimo tiempo estar fuera. Y ese día regresé y bueno, tuve la dicha de anotar un doblete. Sí, ante Liberia que venía llegando a primera división. Y por ahí se inventaba bailes a veces, Maynor. Sí, 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 con Robert, junto con Robert a veces inventamos lo que era, ¿verdad? Este ante Osa, el rebote ahí que tomó el municipal Osa, el equipo de la zona sur. Esto fue el 20 de diciembre del 2001. Ya estamos en una temporada en Herediano que empezó Odir, luego llegó Watson. Y ese año Heredia también peleó palmo a palmo con la liga el título. Sí. Sin embargo, la liga tenía tal vez un equipo con jugadores de mayor experiencia, Maynor. Este es San Carlos. Sí, a la escuela tenía prácticamente la base de la selección nacional. Entonces, sí era un equipo muy fuerte en esos años. Bueno, muchos liguistas y zapatistas por aquí escribiéndole a Maynor. Pero eso también nos agrada. Evidentemente, hay más Heredianos. Gracias por el 23. Ya vamos a ver ese momento. Este ante San Carlos, entonces. Ahora estamos ante Limón, 20 de febrero del 2002. Gol de larga distancia. Sí, sí. Es la baja, si no me equivoco, es Vallejos el que la baja. Y yo resecciono bien orientado y defino al palo largo. Vamos a ver un gol ante Osa. Por ahí estaba Zunzín. Sí, William Zunzín, Jafet Soto estaba en ese equipo. Ese torneo Heredia, que en clausura se reforzó, ¿verdad? Llegó Jafet, que tenía muchos años de estar en México y también Zunzín. Sí, sí, los dos. Los dos regresaron al club y la verdad que nos echaron una gran mano. Nos ayudaron muchísimo para que el equipo mejorara. Vamos a seguir viendo goles. Como podemos observar, el lugar predilecto para hacer goles es el Rosabal Cordero. Este ante Santa Bárbara. Va a haber doblete el 10 de marzo del 2002. Sí, sí. Me sentía muy cómodo jugando siempre en el Rosabal. Y creo que ahí metí muchísimos goles. Ese es Alexander. Alexander Jara, sí. ¿Y cuál era el número preferido, la 7 o la 10? No, yo, mi número preferido siempre fue el 9. El 9, siempre. Lo que pasa es que cuando llegué a Heredia ya lo tenía, si no me equivoco, era el final Wayne. En Heredia, ahí aparece Wayne con el 9, sí. Vemos hasta la 7, ¿verdad? En algún momento. Sí, en algún momento hice la 7, sí. Y la 10. Y la 10. Yo para los números no es mi fuerte. Aquí observamos este gol ante Santa Bárbara. Tarde de verano en el Rosabal Cordero. Ahora nos seguimos con un gol ante Carmelita. Esa temporada con Heredia no estuvieron Ronald González y Mauricio Wright, ¿verdad? Sí, Mauricio y Ronald, los dos estuvieron ahí. Fueron compañeros. En ese penal me lesionó. Ese año no pudiste tal vez disputar tan de cerca el goleo porque las lesiones sí te me armaron un poco, ¿verdad? Bastante. Tiene Toño de la Junta, es que eso fue un crack. Este gol ante la liga, ese fue un partidazo, Maynard. No sé si lo recuerda. Falló un penal de Wayne, por cierto. Sí, creo que quedamos 2-1, perdimos una pared en ese partido. Sí, cuando todo Rolando Fonseca en el cierre. Sí, Rolando Fonseca nos metió. Fue un gran partido, era prácticamente el que ganaba, se dejaba el clausura y la final era con el Santos. Con el Santos, sí. La apertura. Yo creo que ese es el gol que usted dice, a Limón. Ese es el gol que le digo yo. A Limón, un Juan Juan que era muy diferente. Sí, ese es un golazo. Sí, buena anotación. ¿Qué partido lo perdió el Adriano, 4 por 2? Lo perdimos, sí. Don Carlos Watson era el entrenador. Y aquí pues estamos llegando a los 40 goles, el que vamos a ver a continuación. Entonces ya falta mucho, así que hay que seguir disfrutando de este especial. Y para variar al Pérez en el Rosabal Cordero. Sí, yo creo que Pérez fue al equipo que más goles le metí. Ahí está. Concretando Maynard. Luego vamos a tener un gol ante el Santos de Guapiles. Un partido que va a ser muy particular, no sé si lo recuerdas. Ya metiéndonos en el otro campeonato, 2002, 2003 en ese caso. Que va a ser una temporada donde Maynard los va a marcar poco por temas de lesiones y demás. Pero ese partido es muy particular porque expulsaron a Pablo Camacho y terminó atajando Ronald Rodríguez. No sé si lo recuerdas. Sí, ese partido lo recuerdo mucho porque yo venía de una lesión. Y Don Carlos era el entrenador y no sabía si meterme, le daba temor. Y bueno, al final el asistente que era Hugo Bilate le dijo que sí, que me metiera, que me metiera. Y la primera bola que tocaba era esa. Y bueno, me quedó ahí y la pude meter. Sí, iba a ser muy especial ese partido porque Herediano tenía una gran racha perdiendo con Santos. Y ese día le ganó 5 a 1, ¿verdad? Sí, sí. Santos que era un equipazo, era subcampeón en aquellos días. Sí, ese día metí 2, 3 cambios metidos. Y a Ronald Rodríguez que era jugador de campo, ahí terminó atajando el buen amigo Ronald. Luego vamos a tener este ante Pérez y León, cancha en difíciles condiciones. Trae Bennett, se comía la banda Ricky Ricky. Y el cabezazo para ganarle ese partido al Pérez. Y luego aquí va a llegar el periodo más largo sin goles, Maynard, porque va a pasar. Estamos en 29 de septiembre del 2002 y nos vamos a ir hasta el 19 de octubre del 2003. Es decir, un año y un mes sin goles. ¿Cómo fue ese periodo tan largo lesionado, Maynard? Las lesiones, las lesiones fue muy desesperante. Empezaba a entrenar y volví a recaer. Y fue muy complicado, la verdad. Tuve que ser muy perseverante, luchar mucho, no bajar los brazos. Y bueno, como siempre me ha caracterizado, tenía mis metas claras y sabía que tenía que seguir trabajando y luchando para poder recuperarme. Bueno, ahí tenemos esta anotación, entonces la del regreso al gol ante Pérez. Ante Pérez, León Hildo Maneiro era el entrenador de ese equipo. Aquí pues seguimos viendo mensajes de textos. Jackie de Deredia, un goleador que nunca se olvida. Por ahí saludamos también a Jessica Barquero, estente de Liberia. Bonito uniforme ese de Derediano en el final del 2003. Sí, muy, muy bonito, muy bonito de golpe. Se sumó ahí J. Winson ese año, estaba Andy Errol. Un equipazo de Derediano, de esos que uno siente que debió haber sido campeón. Muy Bernal también estaba. Este partido es ante San Carlos, pero se jugó en San Ramón, en el estadio Carlos Ugaldi. Ese año, Zapriza ganó el apertura, Heredia y el clausura y se vino aquella famosa final. La final. Que Heredia se llevó al estadio nacional y todavía muchos sienten que no fue una buena decisión. Sí, sí, yo creo que no fue acertada la decisión de ir al nacional. Nos sentíamos más cómodos jugando en Heredia. Teníamos ese año, hombre por hombre, mejor equipo que el Zapriza. Pero bueno, al final empatamos uno a uno en el nacional con un gol de Jafet. Y perdimos 2-1 en el Ricardo Zapriza. Ahí estaba Mauricio Alpizar también. Ya era una realidad. Michael Umaña, Junior Díaz, Adrián Delemos. Un equipazo tenía Heredia. Sí, muy, muy buen equipo. Este gol que vamos a recordar enseguida es ante Santa Bárbara el 17 de enero del 2004. Es decir, hace ya más de 10 años. Jewison Vélez. Se estaba volando Jewison Vélez. Sí, Jewison Vélez. Creo que fue el mejor momento. El mejor momento me parece a la carrera de Jewison. Lo hacía de todo tipo. Creo que fue un Herediano que tal vez no fue campeón, pero ganó muchos simpatizantes en aquellos días. Ya estaba Ronald Mora, el macho. Sí, jugaba muy bien ese equipo. Jugaba muy bien. Y a la gente le gustaba cómo jugaba el Herediano. Incluso ese año, Maynor, según recuerdo, sí te tocaba entrar mucho de cambio, ¿verdad? No era tan habitual. No era tan habitual jugar titular. Me parece que jugaba Andy y jugaba Jewison. Y Osbel que se equivoca y Maynor que le anota ante Carmelito. Ahí estaba también Alan Oviedo, también ese equipo. Sí, sí, muy buen equipo. Kenneth Paniagua estaba. Kenneth Paniagua ya en su última temporada con el Herediano. 88, 30, 14 y 16 para que sigan compartiendo sus mensajes a Cartaginero. Muy, muy bonito, sí. Con tres dedos. En ese momento pasaba por la mente irse de Herediano. Usted sentía que por lo que usted había logrado, mientras observamos aquel gran volante Milton Cortés, el uruguayo, ¿sentía usted en ese momento que era para hacer toda su carrera solo vestido de rojo y amarillo? Sí, yo lo pensé así, lo sentí así. Lamentablemente, algunas otras cosas que hoy no quiero recordar me hicieron irme del club. Pero yo nunca me quise ir, la verdad. Sabía que era mi casa, que me sentía cómodo, aparte que era hincha del equipo y que la afición me quería muchísimo. Esta es la final que ustedes dicen, el Zapriza ya ganaba, Zapriza 2-0, quedaba muy poco tiempo. Ahí está el gol, pero hábleme del pleito. ¿Qué pasó ahí? Se armó la trifulca ahí, todos contra todos, como decimos nosotros, pero más que todo Zapriza lo hizo para perder tiempo, porque nosotros, bueno, a mí me tocó entrar faltando 15 minutos ese partido y cuando metemos el gol me parece que faltaban 3-4 minutos. Y ahí fue donde se perdieron los balones, se armó de todo y no había nada, no había bolas. Se metió todo el mundo a la cancha y lógicamente ahí el favorecido era Zapriza. La final fue intensa, fue un jueves por la noche, lo recordamos con lluvia. Yo lo tengo muy presente porque fue la primer final que me tocó dar cobertura y sí fue una final de esas que difícilmente se olvida por el partido y por el entorno. Sí, el entorno, sobre todo un estadio lleno. Nosotros veníamos de, antes de jugar la final contra Zapriza, meterle 4-2 en el Nacional y bueno, éramos claros favoritos para ganar la final y bueno, al final Zapriza se la deja y la gana bien. Trio, estoy orgulloso, te quiero, nos dice por aquí una sobrina, lo que pasa es que no tenemos el nombre, si nos lo manda por ahí sería buenísimo. Maynor, saludos de Arturo Arrieta, entrenador del equipo infantil. Bueno, nos dio el 23 y ahora nos va a dar el 24 como asistente, dice otro herediano. Muy agradecidos por la gran cantidad de mensajes de texto que hemos recibido. Y bueno, esas noches Zapriza salió campeón, dolió mucho perder esa final Maynor porque en el ambiente Heredia era favorito. Sí, éramos favoritos y sí nos dolió mucho. Me recuerdo que lo que fue Robert, Jafet, Vallejos y yo nos dieron las 3, 4 de la mañana en el Estadio de Reyes, sentados los 4 en el Camerino y dándole vuelta de por qué no habíamos sido campeones y teníamos una gran planilla, habíamos hecho un gran torneo y bueno, lamentablemente al final no se logró el objetivo que era ser campeón. Soy una yuribe, tío, dice por acá. A saludos, Banayo. Súper herediana. La herediana que nos escribió. Súper herediana. Este gol casi que es el win-giver, ¿verdad? Casi, casi, pero uno como siempre, el goleador no puede dejar pasar nada. No, no hay que perdonar a San Ramón. Eso fue un 15 de septiembre del 2004, ya estamos en la siguiente temporada. Esta temporada empezaste como frío, pero conforme fue avanzando, va a empezar otra lluvia de goles, Maynor. Sí, sí, no arranqué titular esa temporada, igual venía saliendo de una lesión y no arranqué titular y bueno, me empezaron a dar minutos, a ganar minutos cancha y yo los empecé a aprovechar y bueno, terminé metiendo una buena cuota de goles. Este es de Carmelita. Uno siente que en ese periodo del 2001 al 2005, herediano por lo menos una vez debió haber sido campeón. Sí, por la planilla, por la calidad de los jugadores que teníamos, yo creo que merecimos a veces poder haber sido campeón. ¿Qué pasaban esos días en Heredia? ¿Sí pesa ese hecho de que se vayan acumulando los años y el título no llegué? Sí, yo creo que sí, pesaba mucho. Ahí el entorno era difícil, la afición no te perdonaba muchas cosas, tal vez ahora tienen la tranquilidad de poder jugar bien. Herediano a los 5 o 10 minutos tenía que ir ganando a cero porque si no ya la afición se empezaba a meter y bueno, el entorno era difícil de tantos años de no ser campeón. Este partido es muy particular porque venía Pérez de eliminar Heredia en aquella semifinal que se fue a tiempo extra y Pérez ganó 3-0. Vino la revancha en la primera fecha de clausura y usted le va a marcar tres goles a Douni que ese día no anduvo nada bien, el buen amigo Douni. El mejor paciente que tuve, creo. Sí. Salud para Douni. Sí, sí, te tocó hacerle muchos goles a Douni. Y fueron compañeros en Cartago. Fueron compañeros en Cartago, una gran persona, un gran profesional también. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, ese día no fue el mejor partido. Por ahí vemos a Eric Marín también, ¿verdad? Que hay un montón de jugadores buenos en Herediano en aquel entonces. Sí, ahí está Cristian Vadilla también, está Kenneth Vargas. Teníamos un muy buen equipo. Aquí tenemos una anotación más. Maño, la verdad es que usted tocaba el tema de que Herediano no lo perdonaban y el tema de la final es bueno, pero es que usted también le tocó vivir en el otro lado, en la otra cara de la moneda. Porque usted con Liberia se corona campeón nacional contra Heredia. Sí, a mí me toca ganar el campeonato en el estadio Heredia con Liberia Mía. Y la verdad que fueron los sentimientos encontrados. Fue muy difícil para mí, para mi familia. Y bueno, pero yo como siempre he dicho que uno tiene que ser profesional y entregarse al máximo donde está. Siempre lo hice en todos los equipos que estuve, con todas las camisetas con las que jugué y con Liberia no fue la excepción. Juliana de Heredia, gracias por tanto, crack. Además, gran ser humano. Bueno, no hay gol feo, pero yo creo que usted es el más feo. Por lo que le pasó a Donnie. Como decimos mambo y yo, gol es gol. Al final cuenta. Y bueno, la verdad que sí, Donnie quiso enganchar y yo no me comí el amague que él hizo. Y bueno, lamentablemente él se resbala y la pelota me queda a mí. Primer triplete, ¿verdad? Sí, primer triplete. Eso fue en enero del 2005. Estamos el 16 de enero del 2005. Que empezó Maylor haciendo muchos goles en ese torneo. En ese momento, estamos a pocos meses de que usted se vaya para la liga. En ese momento Herediano, ¿usted terminaba el contrato o fue que la liga le hizo un mejor ofrecimiento? No, no, yo terminaba el contrato y no nos pusimos de acuerdo por algunas cosas. No tenía que ver absolutamente nada de la plata, eran otras cosas. Y bueno, pues me toca irme del club. Junto a Cristian Oviedo, ¿verdad? Sí, los dos nos fuimos. Claro, Oviedo, Manu. Sí, Oviedo sí era Manu. Oviedo estaba deseando jugar con la liga. Sí, sí. Aquí tenemos este gol ante Brujas en el Nicolás Macís. Dos goles ante Brujas, otro equipo que lamentablemente ya no existe. Centro de Carlos Johnson. Por ahí veíamos antes a Sebastián Cartagena, ¿verdad? Que es el gran volante uruguayo. Sí, Sebastián. Ahora día en Guanacaste, por cierto, Sebastián está allá. Y muy buen, muy buen volante que trajo el club. Te tocó jugar con Becerra, el que lamentablemente falleció también. No, con él no tuve la oportunidad de jugar con Álvaro. Cuando él vino Herediano, yo estaba en Alajuela, me parece. Sí, sí, sí. Aquí tenemos este doblete. Empezó pues a todo pulmón. Bueno, hermanos, la selección nacional como que nunca se te dio en el momento en que tal vez, en el momento en que tal vez tú estabas jugando mejor, tal vez en la selección había otros arriba. Eso dificultó. Sí, me tocó estar en una generación muy buena de futbolistas, que fue la que fue mundialista 2002 y 2006. Y era difícil, era complicado y tras eso las lesiones no me dejaron desempeñarme bien. Por ejemplo, mi primera lesión es el AUNCAP del 2001 en el Metropolitano de San Pedro Sula. Correcto. Ahí es mi primera lesión, partió contra Guatemala y bueno, es cuando me lesiono el ligamento cruzado y ya me pierdo ocho meses. Aquí tenemos estos dos goles ante San Ramón. Sí, se lo pregunto porque para esos días recuerdo que lo convocó Pinto, ¿verdad? Para un partido ante México. Sí, con Jorge Luis estuvimos en el proceso del 2006 también para hexagonal contra México. En el partido hexagonal me tomó en cuenta. Y luego en el último con Guimarães, ¿verdad? En Guatemala. Y con Guima también estuvimos, sí. Guima siempre me parece que era de los jugadores que le gustaba y siempre me convocó, siempre me llevó a la selección sabiendo que había grandes jugadores en esa selección, pero creo que él confiaba en mí pese a mi juventud porque en la del 2002 yo tenía apenas 20 años cuando arrancó la eliminatoria. ¿Cuántos goles se puso Jafet? Varios, muchos, muchos. Con Jafet la verdad que nos entendíamos muy bien, era muy fácil porque Jafet es un tipo muy inteligente y los movimientos eran casi que mecanizados. Bueno, aquí tenemos esta anotación ante Ramonense, fueron dos. Luego vamos a tener otra de penal ante Carmelita en el Carlos Alvarado. Bueno, entonces nos decía que en Santa Bárbara debutó y en Santa Bárbara se quedó viviendo, Maynard. Sí, sí, ahí vivo en Santa Bárbara y la verdad que me han tratado muy bien. Cantón, por donde voy siempre tengo amigos, conozco a todo mundo, todo mundo me conoce y la verdad que más de 14 años de estar ahí. Aquí tenemos este ante Carmelita en el Carlos Alvarado de penal, diciendo a Marvin Solorzano, qué montón de arqueros también hemos visto. Lo bonito de estos recuerdos es que estamos con el invitado, pero recordamos a muchas figuras más, Maynard. Sí, claro, muchos jugadores importantes que fueron en su momento. Por ejemplo, Marvin fue compañero mío en Santa Bárbara y la verdad que era un gran arquero. Tenía mucha presencia. Ese año fue aquel famoso partido del gol de Carlos Hernández, ¿verdad? Que en aquella serie en tiempo extra, en el Morera Soto. En el Morera, que nos deja fuera el minuto 13, me parece, el segundo tiempo extra. Nos deja fuera la liga. Muy lindo recordar los viejos tiempos del herediano Roberto Albán. Aquí este gol ante el Santos, a Pablo Camacho, que también hiciste muchos. Sí, a Pablo también. Ahí pues, Maynard desde Roberto Albán desde Heredio. Vamos a ver ya los últimos goles de esa primera etapa con Herediano. Una etapa de cinco años, donde Maynard va a llegar a 63 goles en primera. Había marcado con Santa Bárbara. Vamos a ver. Este gol a Punta Arenas. Ese no me acordaba de este. Siete goles con Santa Bárbara y ya 63 con estos dos últimos con Heredia. Y aparece Rubio, Maynard Díaz. Era de las cosas de jóvenes de uno, ¿no? O sea, lo que eras. Sí, la lo que eras de uno de jóvenes. O sea, lo que eras bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era bonito el fútbol, ¿no? Partido cuando ya regresaba a Punta Arenas con el Punta Arenas FC después del... Remate de Cristian y le pega el defensa. Y yo la bajo con el pecho y le pego con izquierda. Y ese último gol con Herediano, que ya vamos a ver, fue un partido clave entre Carmelita, ¿verdad? Porque solo uno de los dos avanzaba. Carmelita tenía un equipazo que dirigía Juan Carlos Arguedas. Sí, tenía un equipazo. Y ese gol nos hace avanzar a la siguiente ronda nosotros. Sí, está casi lleno ese día. Yo creo que, pues, tal vez el partido Herediano Carmelita más importante. Servicio de Kurt. Luego vino la semifinal. Se va para la liga y lo recibe este hombre, Javier Delgado. Sí, Javier. La verdad que es un gran entrenador que tuve yo. Y, bueno, me dio mucha oportunidad buena en Alajuela. Ese fue mi mejor año en Alajuela. Me parece que metí 12 goles. Metí 16 entre torneo local y torneo de UNCAF, que a la postre salimos campeones de UNCAF. Ganándole la final a la Olimpia de Honduras. Sí, ese fue un año que la liga ganó ese título internacional. Y a nivel nacional, pues, quedó en tercer lugar. Aquí tenemos este gol en el Carlos Alvarado ante Carmelita. Servicio de Carlos Hernández. ¿Cómo te recibieron en Alajuela? ¿Te tenían color de Herediano o rápidamente la afición te aceptó? Sí, no, yo nunca escondí que era Herediano, pero sí fue muy profesional y eso también te lo reconoce la afición. Siempre me entregué al máximo y por eso es que siempre donde voy me recuerdan bien. ¿Están del Iberia en el Estadio Edgardo Baltodano? Pase del Cachorro. ¿Cómo se llevan los nicoyanos y los liberianos? Ah, no, muy bien. Sí, sí, siempre hay algo ahí, ¿verdad? Equipazo tenía la liga ese año, Maynor. Un gran equipo. Siento que tenía tantas figuras que eso a la postre dificultó a Javier, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Habíamos cinco o seis delanteros, por ejemplo, en el caso de nosotros, de mucha calidad, de muchísima calidad. Estaba Freiland, estaba Brian Ries. Estaba Scott. Estaba Scott. Estaba Erick Jiménez. Erick Jiménez y regresó para el clausura Rolando Sonseca. Sí, Rolando regresó para el clausura. Estaba Freiland, sí, un equipazo. Demasiadas, demasiadas opciones. Me parece que Alejandro se fue a préstamo ese año a Pérez de León. Se tuvo que ir. Ese partido lo recuerdo bien. Ahí estábamos, muy cerca de la cancha, ante Santa Cruceña. Esto es un buen gol, Maynor. Sí, un golazo, con izquierda. Carlos me la da, yo giro. Recepción orientado y le pego con izquierda. Santa Cruceña, un equipo que lamentablemente, ahora su paso por la primera división fue efímero. Sí, lamentablemente. Lamentablemente le pasa a Santa Cruceña y a muchos equipos de la provincia de Guanacaste. Sí. Tanto que el ADG es el equipo nicoyano, es el que se mantiene, ¿verdad? Sí, sí, el ADG. Ojalá pronto pueda regresar. Y Niverio ha regresado a segunda. Sí, pueda regresar a primera, ojalá. Pero con compras de franquicia. Son equipos que en su momento han desaparecido todos y eso pues, lamentable, porque sabemos lo que significa Guanacaste. Este gol, resúmame, ¿qué sintió cuando esa pelota cruzó y usted le anotó a Herediano con la camisa de la liga? Fue difícil, difícil, porque sabía que estaba en Heredia y era mi primer partido después de que me había ido. Y bueno, anotar ahí en Heredia fue, pues, doloroso. No lo celebró. No, no lo celebré. Ya estamos en clausura, ya estaba Fonseca por ahí, aquí anotaba ante Santos. Sí, ahí está Brian también. Ahí el, ese partido lo perdió la liga. Estaba Javier Delgado en dificultades. De hecho, Javier no terminó esa temporada. Fue una temporada difícil, ¿verdad? Terminó Rolando Villalobos como técnico. Sí, sí, terminó Rolando como entrenador. Sí, fue una temporada difícil. Es más, este fue el último partido, Javier. Un partido en que la liga había fallado dos penales y en el cierre usted salvó la noche con ese gol ante Santa Cruz. Sí, sí, ese día me tocó entrar de cambio, si no me equivoco. Y bueno, tuve la dicha de poder anotar y darle el triunfo al equipo. En algún momento usted pensó que también se podía prolongar sus años en la liga, considerando que es un equipo grande y acostumbrado a pelearlo todo, a pesar de que ya lo que nos ha revelado su amplio sentimiento herediano. Sí, sí, sí. Pensé que podía ser más años en Alajuela, sin embargo, lamentablemente otra vez las lesiones me volvieron a atacar y fue muy complicado. Bueno, aquí seguimos revisando mensajes. Este es el Santos, estamos en el año 2006. Bueno, Costa Rica iba para el Mundial y usted estaba haciendo goles, Maynor. Pasaba todavía por la mente la selección, porque como dijimos, Guimarães lo tomó en cuenta usted varias veces. Sí, sí, pero justo me lesionó, me lesionó antes de que iba a ver la lista y ahí es donde pierdo la oportunidad de ir al Mundial. Este partido ante Pérez era clave, ¿verdad? Si la liga lo perdía, se acababa el torneo, se iba a marcar dos. Si usted ve, el estadio estaba lleno, 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 lleno y ¿cómo se llama? Y era importantísimo ganar ese partido y lo ganamos. ¿3 a 0? Sí, lo ganamos muy bien. Dos suyos y uno de Rolando Fonseca, por ahí estaba Emil Martínez, el catracho. La liga ese año llegó a la final con Zapriza, pero era final de clausura, ¿verdad? Había que alargar a dos juegos más y Zapriza, que era el Zapriza del Mundial de Clubes, para resumirlo, pues se dejó el campeonato. El mejor Zapriza, la mejor versión del Zapriza que he visto. Sí, posiblemente ha sido de lo mejor. Aquí estaba Rolando Fonseca con el servicio. Y Maynor Canota, ese año usted terminó goleador de la liga, al siguiente torneo, al siguiente semestre sigue en la liga, pero se da el paso a Cartaginese, a préstamo fue en ese momento. A préstamo, sí, sí. Llegó una lesión, tuve que recuperarme la lesión y me costó muchísimo agarrar ritmo, entonces me tuve que ir a Cartaginese. Esparza con Maynor Díaz, hola, me llamo Carlos Chavarría y Maynor era un jugadorazo, otro de los mensajes que estamos recibiendo. Aquí tenemos entonces este gol. Vamos ya con Cartaginese a iniciar un repaso que también es especial, ¿verdad? Porque, bueno, nos quedaba uno, este ante puntarenas, esto fue la semifinal, ¿verdad? Sí, ese me trae recuerdos, porque habían dicho que el que metiera el gol en el minuto 30, había como una acumulada de dinero y ese día meto en el minuto 30. ¿De Colombia en aquel momento? Sí, de Colombia en aquel momento y me tocó a mí y era buena cantidad la que había. Bueno, imagínense. Y ahí Chen. Sí, me dijeron que tenía que repartirme con Chen. Sí, porque ahí el arquero fue cómplice. Ya vamos con Cartaginese, así que los cartagos también van a disfrutar de estos goles que fueron importantísimos. Aquí se sacó una racha larguísima sin anotar goles, ¿verdad? Porque brincamos hasta el 15 de abril del 2007, estamos hablando que casi un año, Maynor. Sí, sí, muchísimo, porque venía saliendo de la lesión y en la liga no había tenido continuidad, entonces me presan a Cartaginese. Y bueno, ahí agarré un gran ritmo y metí muchos goles en Cartaginese también. Estamos en el invierno del 2007 ante Brujas. Ese fue el año que Cartaginese estuvo muy cerca de descender, Maynor. ¿Qué recordás? Porque a usted no le había tocado todavía vivir el drama del descenso. Difícil, un año muy difícil, pero teníamos buen equipo. Lamentablemente, la sombra del descenso nos había abrigado a todos y nos costaba ganar los partidos, sobre todo en casa, nos costaba muchísimo. Pero al final, bueno, le hicimos un gran esfuerzo y logramos salvar a Cartaginese del descenso. Este ante Pérez, ese sí fue un año súper sufrido para los cartagos, pero irónicamente creo que individualmente, cuidado, y si no, fue su mejor año, Maynor. Sí, uno de mis mejores años, sin ninguna duda. Metí mucha cantidad de goles y bueno, lo importante fue que ayudé a que Cartaginese mantuviera en primera edición y no se fuera al descenso. ¿Los cartagos agradecen eso, Maynor? O por ser herediano, digamos que lo olvidaron. No, es que sí, muchos cartagos me agradecen. Se acuerdan de que la cuota goleadora mía fue buena para que Cartaginese no se fuera al descenso. Seguro ante Carmelita. En el estadio de Feño Mestre, ese partido lo ganó Carmelita uno por tres, pero se adelantó con este gol de Maynor. ¿Qué pasó ese año en Cartagos, Maynor? ¿Por qué? Aparte de eso, de que conforme avanzaban las fechas, el fantasma del descenso los perjudicía, ¿qué más perjudicó a ese equipo? ¿Que tenía buenos jugadores? Sí, no sé si el cambio, cambiamos mucho de técnico, me parece que cambiamos tres o cuatro veces en la temporada y eso nos afectó muchísimo también a nosotros. Y aquí vemos este gol entre San Carlos. ¿Y fue una responsabilidad extra ser el goleador de un equipo que todos los partidos se jugaba a la vida? Sí, claro, era una gran responsabilidad la que cargaba, bueno, tanto yo como mis compañeros, pero sí, uno como no podía fallar una opción de gol, cada ocasión que quedaba había que tratar de meter el gol porque si no nos iba a pesar al final del partido. Aquí dos heredianos en el estadio Feño Mesa, ya pues no era tan poco común que se la notara heredía, pero tampoco celebraba los goles, Maynor. Sí, no, no, casi nunca le aceleró un gol a Heredia, que me acuerde y la verdad que siempre guardé ese respeto, ¿verdad? Hacia una institución que quiero muchísimo. Un gol más aquí entre Herediano. Bueno, usted se pudo haber ido ese año para Heredia, digamos, entre el invierno y el verano usted supuestamente se iba a ir a Heredia, ¿por qué se quedó con Cartago ese año? ¿Por tema de contrato? Por tema de contrato, sí. En Heredia me hablan y bueno, yo tenía contrato, no me podía ir, entonces decidí cumplir el contrato con Cartagines. Este partido, aunque Herediano ese año fue subcampeón y Cartagines estuvo de último, Cartagines ganó ese juego. Ahora estamos, decimos último, en el invierno, luego Cartagines en el verano logró zafar del descenso. Estamos ante Pérez Celedón, 3 de noviembre del 2007 de penal. Sí, una noche en Pérez Celedón fue ya. Aquí los liguistas le agradecen también. Bien, el gol. Aquí nos preguntan, amigo, que ¿de dónde es Maynor Díaz? Yo soy de Acoyapa, Nicoya, buena casa. Nicoyano. Este partido, Cartago-Santos, pero se jugó en Alajuela, por tema de suspensiones y demás, era la cancha alterna de Cartago, anotó ese día. Y vienen dos a Zapriza, un partido que siempre es especial, ¿verdad? Marcarle un equipo grande como Zapriza y más si se hace por partida doble. Sí, sí. Curiosamente le ganamos a los equipos grandes ahí en Cartago cuando más lo necesitábamos, porque el descenso lo teníamos a la vuelta de la esquina y bueno, le sacamos los tres puntos a Herediano y le sacamos los tres puntos a Zapriza. Vamos a la salida de Porritas, estadio repleto. 88, 30, 14, 16, para que sigan compartiendo. Hoy estamos en una versión especial de la Biblioteca del Recuerdo. Recordar que los mensajes aplican para la noche del viernes 19 de septiembre, porque este programa lo vamos a estar retransmitiendo. Ahí está entonces de cabeza. Vamos a seguir viendo goles. Este es muy similar. Sí, sí. Cuando los buscamos, por un momento pensé que era el mismo, pero no. Sí, ahí metí una diagonal y enderecé la pelota. Yo creo que es muy buena factura. Estaba en ese equipo de cartaginés de Leonardo Camica, ¿verdad? Sí, Leonardo Camica, un gran amigo. Por cierto, hace muy buena pizza allá en la vuelta. Por si se puede dar la vuelta. Sí, sí, sí. Ahí con Marcelo Bruno, dos grandes amigos argentinos. Ahí está entonces la anotación. Y vamos a observar ante Liberia el 26 de enero del 2008, el siguiente gol, Alexander Castro, otro que también fue compañero en la liga. En la selección sub-20 mundialista. Correcto, en la que estuvo en Nigeria. Sí. Ahí anotándole a Liberia en el estadio Edgardo Baltodano Griseño. Estamos en el año 2008. Y bueno, yo creo que todas las experiencias en el fútbol son importantes, haber ganado campeonatos, haber llegado a finales, y también haber vivido una situación tan dramática como la que tuvo Cartaginés ese año. Sí, 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 sí. Todas las experiencias lo van formando a uno, algunas buenas, otras no tan buenas, pero lo importante es sacar lo mejor de cada una de ellas siempre. Así que te saluda Tavo, un compañero del cole, dice. Saludos, Patavo. Muchas gracias, Maynard, por lo que hizo nuestro querido club Sport Herodiano por acá. Hola, Maynard, soy liguista, pero le agradezco todas las alegrías que también nos dio a nosotros. Nos dice otro amigo liguista por acá. Así que es bonito que todas las aficiones se unen. Maynard, cuando se juega con varios equipos grandes, es solo bonito, que se recoge el cariño de muchísima más afición en comparación con un jugador que solo estuvo en un solo equipo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el reconocimiento de la gente, yo siempre digo que el reconocimiento de la gente es importante, y por eso es que uno siempre tiene que dar lo mejor de sí en cada equipo que esté, a cada camiseta que defienda, porque el único que queda al final, al final te quedan los amigos y el reconocimiento de la gente, que cuando estuviste en el club, que son hinchas, las cosas las hiciste bien. Bueno, podemos observar, por ejemplo, veíamos un gol a Zapriza y este a la liga. Ese año esos partidos Cartaginia los perdía, pero Maynard siempre anotaron. No eran cartaginia que los golearan, ¿verdad, Maynard? Los partidos se perdían en cerrados, pero costó. Todos tuvieron una racha larga de derrotas. Sí, es que la sombra del descenso nos arropaba, entonces era difícil, como te digo, uno tenía que tratar que cada ocasión de gol tenía que meterla, no podía fallar, porque si no, pues se le complicaba al equipo después. Sí, y el problema es que en aquel momento el descenso era acumulativo y no había otro rival, luego se metió el Santos, que fue el que bajó. ¿A quién le pediste perdón a la garra, verdad? Sí, a la garra. Ese día ganamos, ganamos 2-1 en Heredia. Con Cartaginia. Llegó Juan Luis y salvó al equipo del descenso y Maynard se va para Liberia. Para Liberia, sí. De Cartaginia voy a Liberia, donde prácticamente conjuntamos una selección. Muy buenos jugadores, sabía. Sí, Liberia que ese año específicamente no fue campeón, pero el siguiente lo logró aquí a Ramonense. Veíamos anteriormente a Carmelita, grande matador. Ahí me vi saltando en el estadio. Los goles contra Zapriza. Estaba en la escuela, hoy tengo 25 años, dice Brian. Sí, qué bonito mensaje. De eso se trata la biblioteca del recuerdo. Aquí a la liga. Estamos ya en el 2009. Ese día la liga perdió ese juego y Liberia lo sacó de cualquier opción, ¿verdad? Sí, ese día le ganamos el partido a la juela y ya la juela quedó sin opciones de seguir avanzando en el torneo. Y ya ese fue el año, ya estamos en el verano del 2009, el torneo que Liberia sale campeón en Heredia. Ese fue el año que salimos campeones. Aquí es un zinc en la individual ante Carmelita y Maynard con el gol. No te tocó anotar en esa fase final, pero de todas formas, revisando, ninguno de los goleadores apareció, ¿verdad? Porque el último partido lo resolvió Sirias, Walter Chévez y Michael Umaña, ¿verdad? Sí. Ninguno era goleador. No, Víctor se había lesionado y venía de una lesión. De hecho, entra de cambio Víctor. Y bueno, a mí no iba a tirar el penal, pero en eso el técnico había dicho que Umaña era el que lo tiraba. Entonces, respetamos la decisión del entrenador. ¿Por qué le costó tanto en Liberia? Por lo menos la cuota de goles en Liberia fue baja, Maynard. Sí, me parece que tuve muy poca oportunidad. Tenía delanteros de muy buen nivel también y bueno, me costó mucho. Sí, y ese año en Liberia tal vez no fue el más positivo, pero viene, y el último gol que veíamos fue a Punta Arenas de Angelito Pérez. Viene la Universidad de Costa Rica. Eso fue un resurgir en su carrera, Maynard. Fue como un renacer ese paso por la U. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que una de las mejores cosas que me pudo pasar a mí fue ir a la universidad. Aprendí muchísimo. Pense a que nos fuimos al descenso, aprendí muchísimas cosas. Salí goleador y creo que terminé de formar mi carrera ahí. Sí, veíamos ese gol ante Zapriza. Y aquí otro triplete ante Cartaginense en el Ecológico. Ese fue un día de la madre. Sí. Y ya se acercaba el gol 100 también, ¿verdad? Sí, ya muy cerca el gol 100. Tal vez si en Liberia tuviera dado más oportunidad, el gol 100 hubiese sido en Liberia, Maynard. Sí, 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 porque estaba muy cerca. Estaba muy cerca de llegar al gol 100 y bueno, no se dio ahí, pero vengo a la universidad. Y bueno, ahí tuve mi segundo mejor año. Anoté 19 goles en la Universidad de Costa Rica. Sí, en el verano incluso va a ser campeón con 12 y también aportó en el invierno. Ese año la U descendió. Entonces ahí pues tenemos todas las caras de la moneda, Maynard. Por campeonatos, finales perdidas, torneos con protagonismo, pero no tanto. Un casi descenso con Cartaginense y un descenso con la UCR. Sí, es lo bonito que te da el fútbol, ¿no? Lo importante de eso es siempre levantarse uno y no que a veces las derrotas te hacen más fuertes y aprender a levantarse y todas esas cosas. Gol 100, ¿verdad? Sí, contra Barrio México. Sí, eso fue un 31 de agosto del 2010. Curiosamente la fecha en que usted va a cerrar su conteo de goles ya con Belén. Aquí en Tebrujas, ese partido fue el día que Cristian Lagos hizo cuatro goles, ¿verdad? Sí, ese día Cristian metió cuatro goles y bueno, fue uno de los peores partidos que tuvimos nosotros. Es ante el Santos, también en el Ecológico, 10 de noviembre del 2010. Cuando usted mete el gol 100, ¿usted siente que se ponía una meta de goles para conquistar, Magno? Sí, sí, yo después de que llego al 100, dije que quería llegar a los 150. Bueno, me retiré de joven, capaz que podía seguir jugando y sumando, pero bueno, tomé una decisión importante en mi carrera. Este antes a prisas, ese día hizo dos, uno de tiro libre. Que bueno, no era la especialidad, pero por ahí ya hemos visto algunos de tiro libre, Magno. Sí, 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 no era la especialidad, pero sí marcaba. Aquí pues seguimos recibiendo una enorme cantidad de mensajes. Nos gustaría leerlos todos, obviamente que no se puede, pero pues tratamos de darle lectura a la mayoría. Aquí otro triplete ante el Río México en el Cuti Mungi. Una cancha que pues tal vez no era la mejor, ¿verdad? No, no era la mejor, pero sí ese día se nos abrió el marco. Nosotros necesitábamos ganar con la U y bueno, ese día lo pudimos hacer. Lamentablemente no nos alcanzó a final del torneo para librarnos del licencio. Dos goles de penal. Maynor, usted cuando estaba en la Universidad de Costa Rica, digamos, el paso del Ibero en la Universidad, en algún momento se sintió que ya era un jugador olvidado, un jugador que muchos ya daban por descartado. No, yo siempre he sido de las personas que todas esas cosas me hacen fuerte, me hacen luchar, me hacen superarme y toda mi vida fue sin mi carrera. Entonces cada vez que yo me tocaba jugar a un equipo chico, sabía que era un renacer para mí. Este otro triplete ante el Barrio México, el 5 de febrero del 2011. Vamos a observar otro gol contra la Liga en el Morera Soto. Ese año, al finalizar esta temporada, entonces se lo disputan Zapriza y la Liga. Sí, así fue, los dos. Estuve dos reuniones con dirigentes del Zapriza y dos reuniones con dirigentes de la escuela y bueno, al final tomé la decisión de regresar a la escuela, más que todo porque había dejado amigos ahí en el camerino y bueno, eso era también importante para mí sentirme bien. Ante Brujas en el Rosaval Cordero, ese año pues descendió la U y desapareció Brujas. Y bueno, ese año fue un año muy conflictivo, ¿verdad? Porque aparte se dio todo el tema donde estuvieron involucrados usted, Pablo Salazar, con lo de Mario Sotela y demás. Sí, sí, fue un año complicado, no solo en lo deportivo, sino que en lo extrafutbolístico también y bueno, al final pues no se llegó a nada, pero sí fue un año muy complicado en lo personal para mí. Y por estar Sotela en Heredia, ¿usted se sentía que eso le cerraba las puertas de algo que suponemos era su anhelo, retirarse en Heredia? En algún momento, pero bueno, después aclaramos las cosas y bueno, Jafet me hace regresar al club y bueno, de ahí fue el paso más importante, me parece a mí. Aquí de penal ante la Liga, 13 de marzo del 2011, descendió la U ese año y Pablo Salazar y ustedes eran los protagonistas de esa novela que involucraba a Heredia, a Liberia y ustedes jugaban con la U, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué paró eso, May? No, al final no se llegó a nada, no se pudieron retener la franquicia por mucho tiempo y bueno. Juliana, por favor, lea mi mensaje, bueno, aquí lo estamos leyendo, un crack, gracias por tantas alegrías, nos dice Juliana, a Maynor, este a Herediano, ya para ese partido de la U estaba descendido, ¿no? Sí, ya estábamos descendidos. Pero era la opción de volver a ser goleador, Maynor, 10 años después del primer título de goleador. Sí, sí, 10 años después y era la oportunidad de volver a ganar un título de goleo y máxime que había sido un gran año para mí en lo personal, ya que en lo grupal tal vez no lo fue, pero en lo ideal sí fue. Aquí este ante el Santos, fue el chistoso, ¿no? Sí, sí, la suerte del goleador, ¿no? Y ahí ya estamos en 114 goles, se viene el regreso de la Liga. Bueno, en ese momento fueron la Liga y Zapriza los que se disputaron, porque en ese momento usted tenía tal vez las puertas de Heredia no estaban tan abiertas, Maynor. Sí, no, y Herediano también entró, pero en eso estaba lo del conflicto con Mario, entonces decidí no ir al Herediano. Aquí en este regreso de la Liga usted le pidió perdón a la 12 porque había votado un penal, ¿verdad? Sí, había entrado, había entrado justo y a los tres minutos de él entrado, ahí un penal, lo tiro y lo voto. Y bueno, Dios me dio la posibilidad de tener la revancha y poder anotar el gol. Bueno, una pregunta que inevitablemente le quiero hacer, ¿por qué se fue usted a saber de la Liga? ¿Hubo algún problema con Oscar Ramírez? No, no, yo me fui por un tema médico, por un tema médico a mi rodilla, pero no fue por ni bajo rendimiento ni porque yo tuviera un problema con Oscar. Simplemente lo único que no me gustó era que no me lo hubieran dicho, ¿verdad? Pero lo mío fue verdaderamente médico. El nuevo estadio nacional aquí a Limón, ¿se fueron el mismo día Carlos Clark, Cristian Lagos y Stott? Sí, sí, el mismo día fuimos los tres y bueno, lo mío fue un problema de rodilla que tuve y al final no pude recuperarme, entonces pues decidieron rescindir el contrato. Sí, sí, porque usted empezó bien, además ahí usted era el goleador ya de la Liga con tres goles, pero bueno, ya luego el... Just ese fue el último partido me parece, me parece ya ahí vino la lesión y ya no pude recuperarme más. Pero bueno, las vueltas del fútbol lo ponen en heredias, usted llegó, quedó campeón en el verano con Odir, pero no anotó, así que el regreso con gol fue a este partido ante Limón. ¿Qué recuerdas de esa noche en el Rosabal, Maynard? Una noche muy especial para mí, la verdad. ¿Lloró y todo? Sí, volver a llegar al gol, se me salieron las lágrimas, besé la cancha, era mi casa y la verdad que fue una gran alegría volver al gol con mi camiseta y con la institución que quiero muchísimo. Sí, Maynard, definitivamente los heredianos te aman, aquí los mensajes son bastante emotivos para Maynard. Este de nuevo ante Limón, esa noche. Esa noche fue un doblete, sí. Fuiste un gran jugador, pero te faltó vestir la camiseta del mejor equipo del país, el glorioso Deportivo Zapriza. Bueno, ¿cómo le resienten los zapristos a Maynard no haber jugado, verdad? Hubiera sido bonito porque así estaban los cuatro grandes, ¿verdad? Sí, sí, tuve la oportunidad de jugar en Zapriza y bueno, no tomé la decisión, pero también pues agradecí con la agrigencia en su momento que también me ayudó en las puertas, verdad, para que pudiera llegar al club. Partido rarísimo, este de Uruguay, perdieron 4 a 0, se metió Heredia rápido, pero no logró empatar. Sí, veníamos llegando de Estados Unidos, me parece, jugar con K-Champion y me parece que el viaje nos afectó muchísimo, pero por dicha tuvimos reacción y bueno, al final lo perdimos, pero casi lo empatamos. Ya estamos en el siguiente torneo donde Heredia va a salir campeón. Estén pendientes de salir campeón con Heredia anotando, ¿verdad, Maynard? Bueno, porque el primer año usted se integró ya cuando el campeonato iba avanzado, aquella final en Guártiles, usted no fue el protagonista o tan protagonista, pero en este torneo, sí, el famoso partido de la final ante Cartaginés, ahí veíamos un gol a Abelén y a Carmelita y a Abelén. Sí, 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 tal vez el primer torneo no tuve tanta participación, venía llegando, máximo porque había tenido un parón de dos meses más o menos y ya en este torneo sí tuve mucha oportunidad de jugar. Sí, ya está San Carlos, en el Carlos Ugalde, estamos ya pues, goles más cercanos a la actualidad, ya estamos en 123, ahí pues, ya está metida cerca de figuras como Juan Carlos Arguedas en el histórico de todos los tiempos. Este a puntarenos, fue el famoso partido en que Daniel Quirolde robó el balón a Moreira, ahora un partido un poco extraño, allá en el listo, pero, accidentado. Un equipazo de clubes por herediano, hay un gol que no entra entre los 132 y yo supongo que muchos están preguntando dónde está, ya lo vamos a ver, porque evidentemente vamos con goles de, goles pues evidentemente de partidos de 90 minutos, pero evidentemente yo creo que el más, el momento pues, que muchos recordarán más, sobre todo los heredianos, pues ese, es aquel penal que le da el título 23 al clubes por herediano. Bueno, ahora estamos ante Belén en el Rosabal Cordero, ya tú pues, fue el año pasado, 4 de septiembre. Sí, sí, un gol bonito, yo pese a no ser muy alto, siempre metí mucho gol de cabeza. ¿Cuál fue el mejor entrenador, Maynor, el entrenador que más te marcó? Don Carlos Watson, sí, fue un formador para mí totalmente y creo que enrumbó mi carrera. ¿Te hizo debutar en Santa Bárbara? No, él, a mí me hace debutar Armando Rodríguez. Armando Rodríguez. Sí, Armando Rodríguez en Santa Bárbara me hace debutar, pero don Carlos sí marca mi carrera en la parte personal. Por ahí si repasamos la cantidad de entrenadores nos daríamos cuenta que es muy amplia. Este, ante Belén. Ante Belén. No, me parece que es Punta Arenas, ¿no? Es Punta Arenas, Punta Arenas, sí. Eso fue el 4, el 6 de octubre del 2013, ya pues hace un año el partido heredero, ganó 5-2, este sí a Belén. Este sí a Belén, sí. Era local Belén, pero se jugó en el Rosabal. Y ahí seguía la cuota, 127, nos quedan 5, más el histórico gol de la final y aparte, pues, un poquito de lo que fue la despedida. Esta es la Liga. ¿Qué pasó en las finales contra la Liga? Tal vez usted nada más estuvo en una, Maynor, pero ¿qué ha pasado en esa final en Liga Heredia? Que uno ve en los planteles parejos, que todas quedaron empatadas en 180 minutos, pero siempre la Liga sacó algo más para ser campeón. Yo digo, y siempre lo mantengo, de que en el fútbol no hay suerte, en el fútbol hay capacidad. Y bueno, Alajuela tuvo la capacidad de anotar los penales y Herediano no la tuvo. Entonces, yo creo que fue eso simplemente, ¿no? Capacidad para lanzar un penal y poder anotarlo. Herediano no tuvo esa capacidad, los jugadores, para poder concretar los penales. De las cuatro finales en Liga Heredia, usted estuvo en dos. En dos, sí, en dos. También aquella del gol de Álvaro Sánchez en tiempo extra. Sí. Con Claudio Jara. Este ya de los últimos ante la universidad. Ese fue el día que Mambo empató a Ronald Daniels, ¿verdad? Sí, ese fue el día que Víctor empató a Álvaro. Bonito recuerdo. ¿Ese mejor gol de su carrera, ya de los últimos? Sí, sí, ese es el más bonito. A mí me gusta muchísimo. A Punta Arenas en enero de este año. Era de los jugadores que me gusta tirar mucho taquito en los entrenamientos. Entonces, yo dije, bueno, si los tiro en los entrenamientos, hay que tirarlo en el partido. Y, bueno, se presentó la oportunidad y de verdad que lo hice. Vaya gol en el Estadio Eladio Rosaval Cordero. Y vamos a observar un gol ante el Club Sport Cartaginés, que de paso va a ser el último. ¿Se imaginó que era el último? No, nunca me imaginé que iba a ser el último. Venía saliendo de una lesión, por cierto. El último con Heredia, ¿verdad? Con Heredia, sí. Venía saliendo de una lesión y, bueno, fue el primer partido de Eduardo. Y anoté y ganamos 3 a 0. ¿Y este ya con Belén? Ese sí fue el último. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no siguió con Heredia? ¿Se dio lo de Belén? Porque, bueno, cuando yo me voy de Heredia me habían ofrecido, pero bueno, con el cuerpo técnico anterior, pero sabía que era muy difícil porque pensábamos diferente y las mismas ideas no las teníamos. Entonces, por eso no decidí quedarme en ese momento. Y cuando Jafeta asume, ahí sí decidí regresar. ¿Ese es el momento más importante de su carrera? ¿Ese penal? Sin ninguna duda. Yo creo que ese es el momento que me marcó para el resto de mi vida. Cuando era futbolista activo y ahora que soy asistente me marcó muchísimo porque era la primera vez que Heredia no gana un campeonato en su casa, con su estadio, su afición. Y la verdad que es el recuerdo que me llevaré conmigo siempre. Y ahora vamos al adiós. ¿Qué recuerda de esa noche? Ese torrencial aguacero, pero esa bonita fiesta que logró vivir usted con sus amigos. Sí, bonito. Me retiré de Querida, con mi afición, con mi gente, mis amigos. Y bueno, lamentablemente llovió muchísimo, pero pese a eso, pues la gente siempre me acompañó y es lo que más recuerdo. Y agradecido con toda la afición de Heredia y con todas las aficiones de todos los equipos en los que estuve. La verdad que gracias por todas las bendiciones que me dieron, por compartir conmigo, a los amigos que llegaron también, todos llegaron, agradecerle a todos. Y la verdad que era una despedida como yo la quería. Ahí pues a Feth Soto, Roger Arias, Austin Berry, Ovidio que se vistió de Herediano. Mauricio Ray. Mauricio Ray, grandes amigos. Y los dos golcitos, también se los incluimos ahí, Mayno. Gracias. Sí, sí, sí. Es bonito el recuerdo de la despedida, ¿no? Ahí pues. Me reencontré con grandes amigos. Para ponerle punto final a este gran recuento de la carrera del matador Maynor Díaz. Maynor Enrique, ¿verdad? Maynor Enrique Díaz. Somos tocayos. Sí, sí, tocayos. Está mi mamá dándome un reconocimiento, mi familia. Ese día, cuando estábamos aquí observando el aguacero, yo pensaba que ojalá no empañara la fiesta de Maynor, porque sabemos que lo especial que es para un jugador el retiro, pero igual se vivió bonito la fiesta, ¿verdad? Sí, 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 fue muy bonito, la verdad. También pude compartir con jóvenes a los que tengo hoy en día a cargo del alto rendimiento. Porque los invité, invité a, yo hubiera querido invitar a todos, pero bueno, invité a siete de ellos y compartí con ellos ese último momento, que son todos esos que salen. Cuando Jafet te asume, ¿de una vez le habla para que usted se venga de asistente? Sí, sí, Jafet te asume y me llama y yo dos, tres días antes de jugar en mi último partido con Belén, yo ya sabía que iba a ser el último y por eso quería anotar y bueno, era el capitán de Belén yo y por eso fue que tomé la decisión de atacar hacia ese marco, porque tenía la convicción de que podía anotar. Y así pues se le pone punto final a esta exitosa carrera que inició en 1998, culmina en el 2014. Gracias.